Para que no muere el folclore Todos los 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 Ay, que la pobre está amarrada El perico se queda atrás Ay, corre, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, brinca, brinca, morrocoyo Ay, corre, corre, morrocoyo Ay, vuela, morrocoyo Ay, que la pobre está amarrada El perico se queda atrás Ay, corre, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, brinca, brinca, morrocoyo Ay, que la pobre está amarrada El perico se queda atrás Ay, corre, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, brinca, brinca, morrocoyo Ay, vuela, morrocoyo Ay, corre, morrocoyo Ay, que la pobre está amarrada El perico se queda atrás Ay, corre, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, vuela, morrocoyo Ay, brinca, brinca, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo Ay, salta, morrocoyo